Muy buenos días, bienvenido a los miembros VIP de mi canal a esta nueva masterclass de los lunes. Hoy vamos a dar la masterclass titulada ¿Cómo tener un sistema inmunitario sano, fuerte? Vamos a hablar del sistema inmunitario y cómo, los medios o las maneras para fortalecerlo. Como introducción, empiezo haciéndote preguntas. Te pregunto, ¿sueles tener gripe, mocos, dolor de garganta habitualmente? Y también habitualmente sueles estar muy cansado, sueles tener dolores de cabeza, estados ansiosos o depresivos. ¿Sueles tener esa sensación de que siempre tu cuerpo pesa muchísimo y lo tienes que llevar arrastrando? ¿Sueles tener infecciones vaginales o de otro tipo o granitos o muchos picores? ¿O sueles estar siempre en las primeras listas cuando hay una infección de los primeros que la cogen? Si me has respondido de sí a todo esto, seguro que tu sistema inmunitario está bajo. El sistema inmunitario es más complejo de lo que la gente piensa, pero es más sencillo también de lo que la gente piensa el poder tenerlo fuerte. El cuerpo humano tiene, el sistema inmune está preparado para defenderse de cualquier ataque externo, sean virus, bacterias o otros cuerpos extraños. El sistema inmunitario está compuesto por los glóbulos blancos, el bazo hace su función porque también crea glóbulos blancos, el sistema linfático con los linfocitos, el timo, que es el gran olvidado, creando timocitos, todos ellos crean anticuerpos que se llaman para poder defenderse de, como digo, cuerpos extraños. Ahora con el problema o la pandemia del COVID-19 han salido muchas voces críticas que están diciendo, como yo, yo estoy entre esas voces críticas que estamos diciendo que el problema no es el COVID. El problema nunca ha sido la gripe, el COVID o la pandemia o el virus que haya venido, porque el problema está en el sistema inmunitario. Si una persona tiene un sistema inmunitario fuerte, no importa qué infección venga, el sistema inmunitario está preparado para poder defenderse de cualquier ataque. Por tanto, aunque suene duro lo que voy a decir, lo cierto es que de los miles de personas por todo el mundo que se están contagiando del COVID, hay otras miles de personas que no se están contagiando. ¿Y por qué esas otras miles de personas no se están contagiando? Pues sencillamente porque tienen su sistema inmunitario fuerte. Últimos estudios de la Organización Mundial de la Salud y de varias universidades científicas de varios países han aseverado que en los últimos 20 años el sistema inmunitario de la gente ha bajado enormemente, ha bajado drásticamente hasta puntos preocupantes. Por ello, vayamos a este primer punto. El sistema inmunitario en los últimos 20 años de la población mundial ha bajado enormemente. Por tanto, si el sistema inmunitario de la gran población mundial está bajo, tenemos que pensar que, por tanto, cualquier virus o cualquier pandemia, cualquier infección que venga, a esas personas que tienen su sistema inmune van a ser las primeras víctimas. ¿Qué influye en el sistema inmunitario? ¿Por qué en 20 años ha bajado tanto el sistema inmune de la población mundial? Pues estos estudios indican que los hábitos de la población humana son los que han hecho que esto ocurra. Hábitos, sobre todo, alimenticios. La gente no entiende o no da importancia a que el sistema inmune está basado en la alimentación que tenemos. Hay una serie de alimentos que ahora después nombraré que son importantes, que son vitales para que el sistema inmune esté alto. El cuerpo humano se alimenta de nutrientes. Necesita una parte de proteína, sobre todo animal, para que los músculos estén fortalecidos. Necesita carbohidratos para sacar de ellos la energía y también el fósforo para que la mente, la memoria y la concentración funcionen. El cuerpo necesita una serie de nutrientes que los saca de la alimentación principalmente. Aunque hay algunos nutrientes que se llaman autonutrientes, que los fabrica el propio cuerpo, pero el 99% de los nutrientes, el cuerpo los adquiere de los alimentos que comemos. Hay una serie de nutrientes necesarios para que el sistema inmune esté alto. El principal nutriente o la principal vitamina sería el ácido ascórbico o la vitamina C. La vitamina C es un aliado importantísimo en muchas funciones en el cuerpo. La vitamina C se ha llegado a descubrir que muchas enfermedades mentales y muchos problemas incluso neurológicos están influenciados por la falta de la vitamina C. Pero sobre todo la vitamina C, el ácido ascórbico, hace un papel importantísimo, vital en el sistema inmunitario. Cuando los niveles de vitamina C bajan, las personas cogen fácilmente resfriados, infecciones, como he dicho antes. Por tanto, es importante tomar vitamina C a diario. A la hora de tomar vitaminas hay un problema que quiero mencionar. No todas las personas tienen su sistema intestinal preparado para recibir vitaminas. A veces por haber abusado de fármacos, alcohol o cualquier otra sustancia o de mala vida, el intestino delgado, que es donde se absorben la gran mayoría de las vitaminas, pues pierden esa capacidad de absorber las vitaminas. Y a veces hay personas que, aunque toman complementos de vitamina C u otras vitaminas, el cuerpo no las absorbe. Por ello, es vital, es importante el que entiendas que si tu cuerpo no puede coger de los alimentos esa vitamina C, en este caso, que necesita, tendrás que dársela por otros medios. La vitamina C está sobre todo en los frutos cítricos. En los cítricos como el kiwi, la naranja, el limón, también en la cebolla y en otros está presente la vitamina C, el ácido ascórbico. Por ello, si tienes o tiendes a tener tu sistema inmune bajo, es imprescindible que en tu alimentación diaria, sobre todo en el desayuno, tengas estos cítricos, cualquiera de ellos, en tu desayuno. ¿De acuerdo? En la mañana, el cuerpo, después de haber estado unas 8 horas sin meter alimento, está más receptivo de lo normal para poder captar mejor las vitaminas. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien dice, es que yo tomo vitamina C y sigo igual, si yo pregunto, ¿cuándo lo tomas? Y me dicen en la comida o en la cena, diré, error. Hay que tomarlo en ayunas. Lo primero que tomes, que sea un zumo, por ejemplo, hay un zumo que yo recomiendo, que es un zumo de naranja y le echas el zumo de medio limón. Lo mueves y eso es una carga de vitamina C muy importante. Si tienes licuadora, todavía más. Puedes, además, añadirle el zumo del kiwi. El kiwi, el auténtico kiwi de Nueva Zelanda, es uno de los frutos que más vitamina C tiene. Por tanto, un vaso de zumo de naranja con medio limón, el zumo de medio limón, y el zumo de dos o tres kiwis, todo ello lo remueves, tomado por la mañana, es una fuente de vitamina C importante. Así, como digo, hay personas, una gran mayoría de la población, que por los malos hábitos que han llevado, como digo, de tabaco, de exceso de alcohol, de mala alimentación, comida basura mucho tiempo, pues sus sistemas digestivos, el intestino delgado, ya no tiene la capacidad de poder absorber las vitaminas, y en este caso estamos hablando de la vitamina C. Por ello, hay que tomar ayudantes. Yo les llamo ayudantes. Así que, antes de hablar de estos ayudantes, que son los que yo he dado en más de 20 años a mis pacientes, con gran, grandísimos resultados, quiero que repases un poco qué tipo de alimentación estás haciendo, si comes en exceso fritos, si comes en exceso bocadillos, sanguís, si comes poca verdura, pocas frutas, y comes un exceso de proteína animal, de carne, si no tienes una alimentación sana, tienes que pensar que tu sistema inmunitario no puede estar sano, o, si ahora no está, tardará más o menos, en cuanto haya un ataque, tu sistema inmunitario se quedará debilitado. Y el problema de los ataques al sistema inmunitario es que cuando recibe varios ataques seguidos, la persona puede llegar a morir. Por ello, en esta Masterclass quisiera llamar la atención a todas las personas posibles, y que se lo digas a tus familiares y amigos, que es importante la alimentación, tomar medicamentos para el sistema inmunitario, o tomar medicamentos cuando uno ya está infectado, tomar antigripales, antibióticos, antiinflamatorios, no es la solución. Es decir, la solución está en el fondo, que es el sistema inmunitario. Hemos llegado a un punto en el cual la vida de las personas es casi cercana a la vida de un animal, no teniendo cuidado con casi nada. Antiguamente, cuando yo era pequeño, recuerdo la obligación de nuestras madres de comer purés de verduras, de comer siempre una o dos piezas de fruta, de beber muchos zumos. Esto ahora se ha perdido porque los chicos de hoy no beben zumos, beben Coca-Cola, y empiezan muy temprana edad a tomar alcohol, en muy temprana edad empiezan a fumar, y a tomar drogas, y a tener una alimentación, desde muy jovencitos, desequilibrada. Por tanto, eso llega a un momento en que, a grosso modo, influye en el sistema inmunitario deficiente que tiene, como digo, la gran población de la humanidad. Por tanto, como he dicho al principio de esta Masterclass, el problema no es el COVID-19, sino los sistemas inmunitarios de la humanidad presente. Si no hacemos acciones, sobre todo, de tomar muchísima vitamina C, nos tenemos que olvidar de que no nos ataque el COVID o otras pestes que puedan venir. Cuando yo era pequeño, la medicina, vamos a decir, natural que se practicaba, era una medicina basada, sobre todo, en plantas, la cual luego yo lo he practicado y la he estudiado. Entre esa medicina natural, hay unos remedios poderosísimos para el sistema inmune que están como olvidados. Hay unos alimentos que curan, que es lo que se llama tropofología. La tropofología es, digamos, la ciencia que estudia cómo algunos alimentos pueden llegar a curar. Entre esos alimentos que curan y ayudan al sistema inmunitario, tendríamos que poner en primera línea al ajo y la cebolla, que por cierto, los dos son de la misma familia, la familia Allium sativium. El Allium sativium, el ajo, y el Allium cepa, que es la cebolla, los dos son de la familia Allium. Los Allium, la cebolla y el ajo, tienen una serie de componentes, esos que nos hacen llorar los ojos, ¿verdad?, que son poderosísimos para luchar contra virus y bacterias. Tomar ajo o cebolla regularmente, sobre todo cuando estamos ya con esa fase, pues es importantísimo recordar o saber que la cebolla, aparte de que es riquísima en vitamina C y el ajo, tienen una serie de sustancias antibióticas maravillosas. Si nos vamos al mundo animal, nos tenemos que ir a mis amigas, a mis grandes amigas, las abejas. Las abejas fabrican multitud de sustancias a partir de las flores que ellas recolectan. Casi todas esas sustancias se las llevan a la reina, que es unas cuatro o cinco veces más grande que ellas. ¿Y por qué es más grande? Porque es la única que se alimenta de las sustancias que traen los obreros, o las orejas obreras. Sobre todo de una sustancia maravillosa, que es la jalea real, que suele estar en el centro de la colmena. La jalea real, en estudios muy recientes, ha demostrado ser una sustancia, un aminoácido maravilloso, protector para el ser humano. Tomar un poquito de jalea real, como la puntita de una cuchara o algo menos, debajo de la lengua, todas las mañanas, es el mejor remedio maravilloso que puedes hacer para protegerte de infecciones. La jalea real ayuda a subir el sistema inmunitario, la jalea real ayuda a darte más energía, ayuda en todos los procesos físicos, celulares y mentales. Tomar en las épocas, sobre todo donde sabemos que vienen las gripes y las infecciones, sobre todo en el invierno, tomar jalea real es obligatorio. Pero cuando ya tenemos una infección, podemos ir a la jalea real, pero también acompañada de otro ayudante, que es el propolis o propóleo. El propóleo es otra sustancia que también crean las abejas, que es el mejor antibiótico que se conoce actualmente. Creo que todos recordaréis el escape que hubo en Chernobyl. El escape de Chernobyl en los años 90 fue una gran catástrofe que ocurrió en una central nuclear donde hubo un escape y esas radiaciones afectaron a una gran población de Chernobyl y otras zonas. Fueron con las personas afectadas de Chernobyl con las que se empezó a probar el propóleo con resultados súper sorprendentes. El propóleo es no solo antibiótico, es decir, actúa como antibiótico ante cualquier tipo de infección bacteriana o vírica, sino que además se ha descubierto que ayuda a proteger la piel, el hígado es hepatoprotector y hace muchas funciones dentro de la célula. Pero principalmente, la cualidad principal del propolis, del propóleo, es la antibiótica. Por tanto, si ya has entrado en un estado de infección, lo que tienes que tomar es propóleo. Advierto que el sabor del propóleo no es nada agradable, es más bien fuerte y por ello te pido que no abuses del propóleo. Es decir, se suele tomar unas gotas en un poquito de agua, pero no es aconsejable echar mucho porque tampoco funciona más porque eches más. Entre unas 5 gotas estaría bien. Si echas 15 o 20 gotas vas a experimentar un sabor un poquito fuerte, desagradable, porque el propóleo es muy fuerte. Así que el propolis, el propóleo, es otro ayudante que debes tener. La miel, que es otro elemento que fabrican las abejas, también debería estar dentro de tu dieta. La miel, sobre todo de flores variadas, es importante para protegernos también en el sistema inmune. El azúcar blanco se ha comprobado que no solo no es bueno para la salud, sino todo lo contrario, dado que la forma en la que se fabrica el azúcar blanco con ciertos químicos hacen que no solo no haga la función que tendría que tener un edulcorante, que es la de dar energía al cerebro, sino que puede crear hiperactividad y otros problemas mentales derivados de los químicos que contienen el azúcar blanco. Por ello, el consejo que yo te doy es que a todo lo que tomes, a tus cés, a tus cafés, a todas tus bebidas calientes, le eches, miel, o sencillamente que tengas la acción mecánica cada mañana de tomar una cuchara de miel. Siguiendo con los ayudantes para subir el sistema inmunitario, mi amigo Cipriano Toledo, el que entrevisté en este canal hace unos meses, que es uno de los formadores oficiales del tapping, pues hablando del timo, de una glándula muy abriada que está aquí, que los bebés cuando nacen es más o menos como el tamaño de los pulmones y según se va desarrollando el timo se va haciendo más pequeño. El timo fabrica timocitos que son también unos grandes ayudantes en el sistema inmunitario y cuando hay infecciones. Pues en esa entrevista Cipriano Toledo pues mencionó que hay un ejercicio sencillísimo para estimular el timo a diario y para que salgan los timocitos y vayan a la sangre y es pegar unos golpecitos aquí en el timo tal que así. Algo tan sencillo como lo que estoy haciendo. Bien, pero ojo, no vayas a pensar que solo por hacer así tu sistema inmunitario ya se sube por arriba. Es un ayudante. Lo importante es que tomes todos los días una cantidad importante de vitamina C en tus alimentos sobre todo como he dicho antes en las frutas en los cítricos por la mañana. De los otros ayudantes externos para subir el sistema inmunitario que yo he tratado he trabajado con ellos por más de 20 años con mis pacientes te voy a mencionar una lista de los que actualmente para mí son los mejores vamos a decir medicamentos naturales para el sistema inmunitario. Los voy a poner del 1 en importancia para abajo. El primero en el ranking como dicen algunos estaría el calostro de yegua. El calostro y también la leche de yegua pero sobre todo el calostro para cuando una persona ya está con serios problemas de salud relacionados con el sistema inmunitario. Me da igual que sea el COVID-19 o cualquier otra dolencia derivada de un mal sistema inmunitario. Hay muchísimos estudios que corroboran que el calostro de yegua se puede considerar un medicamento natural poderosísimo para estimular el sistema inmunitario y erradicar virus y bacterias de nuestro cuerpo. El calostro como sabéis es una vamos a decir sustancia gelatinosa que se forma cuando en este caso la yegua está amamantando a sus potrillos. ¿Vale? El calostro que ahora lo voy a explicar mejor el calostro de yegua está preparado para darle ese sistema inmunitario fuerte al potrillo. Pero como digo hay estudios que han demostrado lo están demostrando ya de que tomar calostro cuando uno está infectado de cualquier virus erradica el virus en pocos días o semanas y además hace otras funciones a nivel protector en el hígado en la piel en las células en el sistema nervioso hay de hecho ya un movimiento de personas sobre todo aquí en Barcelona en la zona este de España en Barcelona hay un grupo de vamos a decir de seguidores de la leche de yegua que toman un chupito cuando digo un chupito es un vasito pequeñito todas las mañanas porque tomar leche de yegua todas las mañanas en ayunas se ha descubierto que es súper saludable para el sistema nervioso inmunitario para el hígado para la piel y muchas otras funciones del cuerpo ¿vale? es verdad que el calostro de yegua y la leche de yegua no son fáciles de encontrar y son más bien caros pero estamos hablando de que cuando tomamos calostro de yegua es cuando cuando yo soy de a mis pacientes cuando ya hay un problema de salud grave entonces cuando una persona está grave de salud no creo yo que no piensa en el dinero piensa en salvar su vida en estar saludable por ello aunque el calostro de yegua es caro suele costar una caja con 90 cástulas suele costar alrededor de 100 dólares incluso depende de la marca más pero serán los 100 dólares mejor invertidos la cantidad de cápsulas de calostro que hay que tomar irá en función de cómo se encuentra la persona pero si la persona está más bien grave habría que tomar una dosis alta dosis alta yo llamo a 6 al día 2 2 y 2 bien bajando el ranking vamos al shiitake al maitake y al reishi nombro estos tres porque los tres son hongos y los tres son japoneses el shiitake el maitake y el reishi los tres yo normalmente los aconsejo tomar los tres juntos hay un movimiento de gente que toma solo el reishi el ganoderma que se llama el ganoderma lucidus o el reishi hay gente que le ha cogido la fama de tomarlo solo yo en mi larga experiencia con personas que han tenido cáncer el virus del sida y otras infecciones graves o otros problemas inmunitarios graves como el linfoma de hawkins o otro tipo de enfermedades graves siempre he dado los tres juntos porque los tres son una auténtica bomba porque cada uno hace una función más específica que los otros es decir la gente piensa que por tomar el hongo reishi ya va a subir su sistema inmunitario y no el hongo reishi aunque es verdad que trabaja en el sistema inmunitario pero se centra más en la denturación de la sangre y en trabajar con el hígado entre otras funciones en cambio el sitake y el maitake estos dos sí que van al sistema inmunitario uno más al sistema linfático y otro más a digamos a trabajar con los glóbulos blancos los timocitos y demás es decir los tres que yo les llamo los tres mosqueteros del sistema inmunitario debían tomarse juntos hay ya varios laboratorios como por ejemplo laboratorios CEUS que yo he trabajado muchos años con ellos y otros laboratorios que es cuestión de buscarlo que trabajan con los tres con los tres hongos juntos igual que he dicho con con el calostro de yegua los productos que llevan los tres hongos son productos caros por ejemplo el de la marca CEUS suele rondar alrededor de los 100 150 dólares pero vuelvo otra vez al principio cuando tomamos estos estos medicamentos naturales lo hacemos porque estamos ya en un momento una situación grave y ahora os voy a recomendar homeopatía homeopatía que yo tomo todos los años siempre para prevenir puedes tomar todas las cosas que yo te he dicho sobre todo cuando el estado es grave pero para prevenir hay un medicamento homeopático que lo fabrica la casa Boirón que se llama oscilococillum el oscilococillum es una cajita que viene con creo que son cinco tubitos y lo que hace oscilococillum hace dos funciones es decir si lo que quieres es protegerte lo que vas a hacer es tomar una dosis un tubito son unas bolitas muy pequeñitas debajo de la lengua una vez a la semana en ayunas para que la homeopatía funcione hay que poner las bolitas debajo no encima ni tragar debajo de la lengua para que por la vía sublingual se vaya directamente al sistema sanguíneo pero si ya tienes algún síntoma gripal pues tienes que tomar un tubito cada día al menos durante 15 días es decir 15 tubitos sería ya como tratamiento el oscilococillum no es muy caro así en comparación con los otros pero en infecciones muy graves no tendría esa fuerza que tiene como ha dicho el calostro de yegua o los hongos sitake, maitake y reishi bien pues el oscilococillum sería un ayudante para prevenir y en infecciones leves gripales o virales no muy altas no muy no muy graves puedes prevenirlas o curarlas tomando un tubito de oscilococillum al día cuando ya tienes la infección pero como preventivo yo aconsejo en noviembre a principios de diciembre tomar durante al menos dos semanas un tubito cada semana es decir cada fin de semana un tubito un tubito la semana es decir un mes entero cuatro tubitos bien todos estos ayudantes y consejos que he dado son muy importantes para el sistema inmunitario pero hay otro último que quizá te sorprenda más y es el poder de la meditación y del pensamiento para protegerte del sistema inmunitario cuando he hecho alguna conferencia y he hablado de esto la gente enseguida le cambia la cara pero no olvides algo importante y es que detrás de todas las dolencias no importa cuáles siempre hay una emoción latente por tanto se ha descubierto que personas que tienen tendencia negativa o que están siempre quejándose o teniendo unos pensamientos muy destructivos suelen tener problemas inmunitarios graves se han hecho estudios además sobre esto y se ha visto que las personas los pacientes que estaban infectados o con problemas inmunitarios graves eran personas que su forma de ser y pensar era negativa de hecho en el tema del COVID hay que entender que la gente que se está contagiando con la que yo he hablado muchos de ellos son personas que están siempre hablando del COVID son personas que siempre están viendo en la tele la de infectados que hay en su país o en su ciudad están todo el día hablando de COVID 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 por tanto según la ley de la atracción y el poder de la mente subconsciente de la que he hablado tantas veces si estás todo el día hablando del COVID lo vas a traer yo tuve el COVID como sabéis a finales de bueno a mediados de abril me contagié con el COVID y mi médico en el hospital la doctora Adriana me dijo que yo estaba muy mal porque tenía una fiebre de más de 40 y no bajaba me dijo que sinceramente que veía la situación muy mal bueno yo que hice ese tiempo que estuve en la cama que fueron tres días todo el tiempo dije yo he venido aquí a cumplir una misión yo puedo Dios me ama yo no quiero el COVID yo soy una persona saludable todo el rato empecé a trabajar con pensamientos positivos os parecerá increíble pero al tercer día me dieron el alta y me dijo la doctora tú ya no tienes el COVID ¿qué has tomado? ¿qué has hecho? yo le dije no he tomado nada es verdad que había tomado oscilococillum es verdad que había tomado cosas pero que las tomo yo habitualmente pero sobre todo fue el poder de mi pensamiento es decir si a una doctora yo me lo dijo después estaba para morir me ayudaron al hospital para morir y ¿por qué estoy vivo? porque le dije a mi mente que le dijera a mis células yo no quiero el COVID ¿de acuerdo? y como preventivo ahora yo nunca veo la televisión y siempre que me hablan del COVID cambio automáticamente de tema y hablo de cualquier cosa no me interesa hablar de algo que no quiero que esté en mi vida es como cuando hablamos del tema de la abundancia si estás todavía hablando de deudas de lo mal que está la economía de la corrupción de los políticos eso es lo que vas a traer hablando de salud y del sistema inmunitario si estás todavía pensando en que vas a traer esas enfermedades el COVID o lo que sea pues así va a ser así que hablando del tema de poder mental para tener un sistema inmunitario fuerte tenemos que tener pensamientos positivos nada más que nos levantemos nada más que te levantes cierranos minutos los ojos y trata de visualizar tu vida llena de luz llena de felicidad trata de quitar todo aquello que atrega negatividad a tu vida y sobre todo danger prohibido escuchar o ver nada que tenga que ver con virus con enfermedades con pandemias y cosas así porque todo lo que lo que ves escuchas lees y te lo acabas creyendo se acaba materializando en tu vida por ello aunque los consejos que he dado de alimentación los consejos que he dado de los complementos que son buenos para el sistema inmunitario tienes que hacerlos pero nada de eso funcionará si tus pensamientos en general son negativos las células tienen emociones también Daniel Goleman el que fue el creador o el impulsor de lo que se ha venido a llamar inteligencia emocional con su libro la inteligencia emocional del año 91 Goleman dijo tenemos un cerebro emocional y tenemos células emocionales por tanto no podemos centrar todo en virus y bacterias también hay emociones entonces si tus emociones son negativas tus células van a coger esa negatividad y la van a proyectar en forma de enfermedad el sistema inmunitario es muy dañado se ve muy dañado en personas que tienen siempre estados depresivos o negativos personas que se están todo el día quejando personas que están todo el día con miedo cambia la actitud empieza con pensamientos positivos yo soy salud Dios me ha creado sano nada ningún virus me puede afectar yo soy salud lo soy trabajar con el yo soy que es el principio de los decretos en este caso respecto a la salud también es importante que lo hagas a diario no solo cuando estés enfermo cuando estés enfermo que digas yo soy salud si ya has enfermado pues va a confundir a tu mente subconsciente empieza ya a llevar una vida saludable con una alimentación rica en vitamina C y también hacer de los pensamientos positivos tu forma de vida la meditación meditar también es muy importante las personas que no están en paz igual que las personas que no tienen pensamientos positivos pues también son muy propensas a caer enfermas se hizo un estudio en los monjes budistas en varios monasterios de Tailandia y otros sitios de oriente se descubrió que el 99% de los monjes budistas raramente enfermaban y ese estudio concluyó que era porque la meditación crea algún tipo de fuerza en el sistema inmunitario y en las células que todavía no se saben explicar es decir las personas que hacen una meditación diaria de entre 15 y 30 minutos tienen una salud mejor que las personas que no meditan parece ser que tiene que ver con el estrés porque las personas que están estresadas preocupadas como he dicho eso influye en que sus sistemas inmunitarios estén más bajos las personas que hacen meditación obviamente tienen su estrés controlado muy bajo y por tanto el tener esa paz influye en el sistema inmunitario en la salud en general de esas personas pues al igual que los monjes budistas tienen esa salud de hierro porque meditan también tú tienes que meditar para tener tu salud fuerte meditar 15 minutos significa entrar en una habitación en un lugar donde nadie te moleste y durante 15 a 30 minutos estar con los ojos cerrados respirando profundamente tratando de quitar el ruido de la mente para encontrar esa paz como el ruido de la mente no es fácil silenciarlo pues te aconsejo que hagas algún mantra como el mantra OM o el mantra Namashadharma Pundarika Sutra o cualquier otro mantra que te vibre al estar pronunciando el mantra creamos una buena vibración en el aura pero además centramos nuestra atención nuestra mente solo en lo que estamos haciendo o también puedes concentrar tu atención en la respiración al concentrar tu mente tu atención en tu respiración también de alguna manera estás quitando atención a ese ruido practicar meditación como digo 15-30 minutos cada día va a ayudar también a que ese sistema inmunitario y tu salud en general esté alta y por último el ejercicio el ejercicio físico otro estudio de la Organización Mundial de la Salud de la OMS ha dictaminado que un gran número de la población mundial entre el 70 y el 80% no hacen ningún ejercicio son sedentarios personas que están prácticamente todo el día sentadas delante de la tele o tumbados no haciendo nada el sedentarismo es una de las primeras causas de la muerte de los infartos y de multitud de enfermedades el cuerpo necesita algún tipo de ejercicio diario al hacer ejercicio lo que hacemos es liberar endorfinas entre otras aparte de quemar grasas cuando hacemos ejercicio esas endorfinas esas endorfinas nos van a ayudar al estado a que estemos alegres la serotonina la dopamina y las endorfinas esas tres sustancias son neurotransmisores son los responsables de que estemos llenos de energía y alegría con ganas de hacer proyectos por tanto una persona que no hace ejercicio tiene todas las papeletas muchas papeletas como hacemos aquí en España de la lotería de que le toque una enfermedad vírica coronaria del corazón u otra enfermedad aparte de entrar en estados ansiosos y depresivos graves por tanto no puedes estar sin hacer ejercicio algunos dicen me han dicho maestro lajas yo ya hago ejercicio voy todos los días corriendo al metro al autobús a mi trabajo voy no no estás haciendo ejercicio estás estás ejercitando el arte del estrés al ir para aquí para allá subiendo no haces ejercicio estás estresado el ejercicio tiene que dar cierta satisfacción y cuando lo hagas tienes que por ejemplo ponerte música o crearte un ambiente que haga que estés bien ir corriendo por el autobús no se le puede llamar ejercicio lo primero porque la persona lo que hace es alterarse hay muchas formas de hacer ejercicio no hace falta ni siquiera que vayas a un gimnasio si no puedes económicamente o no tienes tiempo tener una bici estática por ejemplo o una cinta de ejercicio en casa es algo bastante económico no es algo caro y es una forma de hacer ejercicio pero también puedes hacer yoga o puedes hacer otro tipo de ejercicios en casa gimnasia hay muchos libros y tutoriales en youtube que te enseñan a hacer ejercicios básicos para tener tu cuerpo sano por tanto y resumiendo para que tu sistema inmunitario esté fuerte necesitas una buena alimentación sobre todo rica en frutas por la mañana que tengan ácido ascórbico vitamina C también es importante el tener un un estado de paz o equilibrio mental porque la mente como he dicho antes los pensamientos influyen en las células y por tanto en la salud como he dicho antes si por cualquier motivo ya te infectas con coronavirus o con cualquier otro tipo de virus he dado una serie de ayudantes como son los tres hongos como es la miel el propóleo la jalea real la cebolla y el ajo y también como protector o preventivo la homeopatía el osciloco ciru y por último es importante para tener el sistema inmunitario alto y fuerte hacer algún ejercicio y buscar la paz la meditación como he dicho antes se ha comprobado científicamente en más de 1500 monjes budistas que se hizo un estudio que cuando estás en paz cuando bajas el nivel de estrés esto es muy muy bueno para el sistema inmunitario una última cosa que también sería importante sería el descanso que me lo dejaba dormir al menos 8 a 10 horas y descansar es muy importante porque hay personas que no descansan solo duermen solo cierran los ojos el que el cerebro pase por todas las fases como es la fase alfa beta y teta esas fases ayudan a que el cuerpo descanse profundamente y al día siguiente tenga suficiente energía si te cuesta descansar porque estás muy nervioso puedes tomar por ejemplo pasiflora en cápsulas la pasiflora es una planta que contrario de por ejemplo la amapola que es un hipnótico y otras la pasiflora ayuda a conciliar el sueño y a que el sistema nervioso esté relajado pero todas las plantas son medicamentos recuerda si vas a tomar pasiflora no debes estar tomando antidepresivos o ansiolíticos ¿de acuerdo? porque no 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 casan bien interaccionan que se dice ¿de acuerdo? también es aconsejable tomar melatonina que es una sustancia que crea el cerebro pero que si no la tienes la puedes tomar en complemento la venden en arbolarios en sitios de productos naturales la melatonina ayuda a que el tritófano y la serotonina neurotransmisores del cerebro puedan estar en una medida en cantidad y calidad adecuadas para que el sueño sea profundo ¿de acuerdo? si no dormimos bien si no descansamos también a la larga eso va a influir en nuestro sistema inmunitario así que espero que todos estos consejos que te he dado para tener un sistema inmunitario alto los puedes llevar a la práctica porque sobre todo ahora más que nunca es muy importante con todo lo que está ocurriendo en el mundo el que cuidemos nuestro sistema inmunitario te doy gracias por haber asistido a esta masterclass y nos vemos dentro de una semana en la siguiente gracias gracias gracias